bueno vamos a un counter en face y con my brother lo voy a grabar que te parece buenas youtube cuánto tiempo se subió un vídeo que intenta grabar un montón de cosas pero ninguna quedaba bien el gta se me ha roto y no puedo seguir modo historia etcétera así vamos en una partida al counter strike en face it a ver qué tal sale esto son level 6 ellos no de media 5 6 y 5 6 la verdad que nos han hecho un emparejamiento bastante acorde no yo soy level 3 tú eres level 6 también sí pero soy en un bajo rendimiento ah de acuerdo veamos a ver cómo se suceden los actos me gusta si lo he cercao y yo a mi también poseo otra me huelan eh uno cabeza cabeza side stiff está entrando dentro tibia man ¿Juntos los 3 no o no? 2 si 2 si 2 también juntos yo creo que los 3 o los 3 1 vuelta 1 locos van bien 1 vægna 2 1 Empire 2 даже un truco la fuerza más rápido más rápido la fuerza defusa la bomba ¿Cómo se dice Diana? en frente diana en Diana ¡Diana! 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 Podría ser Diane, ¿no? Como el nombre, ¿no? No, no, no. Eso supone muchas cosas. Podría ser, pero no tiene porqué, ¿no? ¿Lleva en medio? Estoy yendo medio cerca, sí. Y otro viene corta conmigo. ¡Bomba! ¡Ah! ¡Otro más! ¡Bomba! ¡Ah! ¡Nice! Y ahora sí va más buena, me he marcado ahí. Sí, sí. ¿Puedes abusarla, la copeta? Ya, me he matado a uno. La copeta, yo sí. O la Max 7, la que lío tú. Ah, yo soy copetero. Pero siempre me dicen que se creen que estoy troleando, y me ragean, y me rebotan, y me balean a los dos días siguientes. ¡Ah, smoke made made! ¡Oh, man! ¡Flashbang! ¡Deploying flashbang! ¡Ey! ¡Ey! People started. ¡Smoke! Throwing smoke. Throwing a grenade. One boost. Fire in the hole. People made to meet. I smoke. Throwing flashbang. One more. One more. Underbench, underbench. One more. Terrible. People made. No puedo matar. No puedo matar. ¡Qué malo! Bueno. One is mid to B. Sí, es B. Es B. Son vents, sí. No ha sido tiempo sin jugar Y se nota Va, se le va Te voy a comprar, te voy a comprar, ¿eh, Echo? Te lo compro siempre porque puede con esta arma People main and boost People main and boost one Nice move Boost me, boost me, bro Squeaky main Two main, one low Ten ya none One more main Main uno Four main Last main Una muy buena I can drop you if you want Thanks Let's go people Thanks Dutch Into the area Esto va a ser un B de manual, ¿eh? Podría ser "'Connor' porque Lo que es 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 Tiene un vp en toxico Un nuevo boost Flesh, un toxico Boost, boost, boost Un vp en toxico Un star line, garage 2 toxicos, maybe 1 Flesh, toxico Flesh, toxico Uno cerca de la caja de toxico Buenisima Un hit shot, guay Está en punto B Ah, ah, lo ha matado allí Bomba ha sido plantado Nice Come on guys Come on Vp en tu izquierda Vp en main Vp man, vp Vp, purple, outside No me, why? Take scout Orange, take vp Whoever has scout Vp man I play AK Ok, take this AK Please You have it? Ok, good, give me Green, behind Let's go, let's go Give me AK green I got that Throwing fire 3-B Ahora, ya están trolleando Throwing flashbang Give me back One, one, eh One boost Voy para allá, voy para allá Tiro flash Tiro flash Tiro me flash en el... Abajo, tiro me flash abajo No tengo flash ya, no tengo flash Ah Squeaky Eis Ah, 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 ah has tirado mal el... Que buena V-v-v-mirate en medio, vale? Mirate en medio Yo veo uno main, eh? Tu miras en medio... Vente B Das box Vue para B Voy por arriba. Otro más en Benroom. Otro ni idea. Plantando en la arena que te juega. Pues puede ser. Vale, vale, sí. Espera, eh. Aquí estás en punto ahí arriba. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Han pillado? No lo sé. Sí. Tiro a M4. No, no lo han pillado. Pues sí. Sí, lo ha pillado el Magic, ¿no? Ahí tiene M4, eh. Son más raros, tío. Va cambiando las poses continuamente, tío. Uno me dio Star Line. Flav, flav, tira, flav. Y me la llevo yo, tío. A segundos hacía falta, tío. Pero es que no sé para qué te metes en el humo. ¿Eh? Te has metido en el humo. Claro, porque me he tirado yo la flav para sorprender porque él había pegado el tiro con AWP. ¿Avisa cuando eso? No, no, que no. ¿Avisa tú que va a luchar? Bomb vents. Bomb vents. Bomb vents. I have bomb. Flav, grenade. Grenade out. Incendiary. Sheld me green. Baby toxic, maybe garage, take it. Cover me, cover me, green, cover me. Cover behind. El de conducto va a morir yo creo. Maybe he's toxic, take it. Garage, garage. Garage, garage. Star Line. Star Line Orange. Hostia puta, tío, que rato. Horan. Puede tirar la bomba. Es verdad, tío. Es entera. Bastard. Malísimo. Noob. El de conducto también lo ha hecho como el culo. Noob. Oh, pero esto igualmente es. El de conducto también lo ha hecho como el culo. Noob. Paro con el culo. Noob. Noob. Noob ni siquiera. Noob. Noob. Noob ni siquiera. Noob ni ni en la caja. Noob ni en la caja. Noob ni en la caja. Tenemos la bomba en mi y tú estás gastando tu tiempo, Orange, haciendo nada en A. ¡Un tu puta madre! Encima es que no habla, tío, los putos autistas. ¿Has metido a Tinkillin ya en él, eso o no? No, solo el fuego. ¡Vamos! 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 La bomba está aquí, eh. ¡Vamos! 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 ¡Ethia, murió! ¡No le pido. ¡No le pido de nada! ¡Olanche! ¡Olanche, ¿puedes ayudarte?! Están intoxicados y van a avanzar Están avanzando Un más, un más Orange, rota, bomba Toxic, va Windows, 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 Windows Sí, sí Orange, tú eres f***ing useless Espera, eh, la gente tío ¿Puedes caerlo o algo? Salve, hombre Un saludo, un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Se ha colado ya, tío No, no De que se ha colado la han matado Un saludo, main Un intoxicado Click, click, click Flash main Pues Que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Que mal Seguro el tiro, tío A ver que hace el morado Nada Es un main Es un main Es un main Dice No, no Justo No, no No, no No, no Es un main Got it. No hay nada, dice. Joder mid man. Yo no puedo cubrir medio. No, lo he dicho en el seco. Un main. Entran, entran. Entra uno. No, dentro está libre, pero cuida por aquí. Por aquí, por aquí. Joder. Este que hace en coche, tío, en vez de avanzar. Yo la he cagado. Esta ronda yo la he cagado. ¿Pillar donde la WP o qué? ¿Eh? ¿Por pillar la WP o qué? No, no, que he fallado y ya está. He tenido un tiro claro, pero no, lo he fallado. No, no, no. ¿Hasta donde? Ah. No, sí que no tengo nada. Vamos haciendo el arancana aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no. Tengo la bomba, el ultimo esta en headshot creo La bomba no la tiene, tiene que salir de la bomba para coger la bomba Osea la bomba esta cerca de entrada Lo he dejado pasar y he matado de la bomba De hecho una jugadera ¿Quieres la OPP o va bien? Si tu no la quieres pasala Me da igual Como si mejor lo tu pues mejor que la tenga yo Ojo A o medio Main, main, main Very, very, very Uno main One boost Timing is amazing No corta eh, cuidado corta Venza con la venza Ahí ya, uno main Good Two min Dos min Dos min Dos min Dos min Dos min Me ha sacado por medio, tío Muerto Naranja otra vez ha muerto nada, ha hecho que rotéis y... Top die, orange Dos min Su puta madre, tío Dirty guys, hay troll Autism player Vamos 8-3 Tranquilo Ah, pero me da rabia que no hable La verdad que un agruimiento la partida cuando la peña no habla eh Está en tu base La curiosidad Kill the cat ¿Verdad? 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 Oh tiene ¿Verdad? Uno main Verdad cosas Un sitio, un sitio B-Side Un sitio, un sitio Dos en punto Ah, esa sitio Eso lo estoy diciendo, tío I told you, bastard Man, I think City, not car Pongoña, no va a estar en CT, gilipollas Es lo que se suele decir De verdad ¿Va a tener un coche de... ¿Y tú soy caro y kill? Ah, no, mira Típica el vaso One toxic, one toxic Busk Pushing beam Stooped High five Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío Yo no entiendo Tongo... No me... Tonto, tío ¡JOMPIC! Ya, tío 8-7 8-7 Ya verá Por lo pronto 8-6 Ya Muerte ya, idiota Vas con una pistola No tienes nada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes People main, people main B2X Go boost, go boost 2 B2X Main, main de A, eh Ya, ya Es que equipo Tengo una puerta 2 B2X Laying down smoke Ah, tío No se ha quedado por el tren Me ha pillado, tío Pille Tira, vuelta y va No se ha quedado Yeah, why not Let him, let him pass Venga ya, tío La bomba ha sido plantada Va a raro de la gente Que se cree que se va a hacer la ronda Que va a... You are so fucking bad, man Die Baja uno, tío Muérete ya You saw him to death Ah Joder, partida, tío ¿Habéis acabado? No Vamos 8-1 Que íbamos a 8-7 Joder, chache, tío Joder, tío Tío, un guiri, tío Que no, no No se entera de la informa... Yo voy a jugar ahora... lento Intentar hacerme los kills C'mon, c'mon, let's go! Orange and blue go... go B Give me bomb, give me bomb Oh, never mind, we go B Pushing B Que mueran ellos ¿Y están pushing B? Sí, pero ha habido buscar uno, no todos Me corta muerto, hay que entrar Joder One more tactic, me entro Pushing, ya, perfecto Cuida a medio, eh Cuida a coche Cuarta, cuarta uno One short 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 Pásame la IP, tú Por TS, si puedes Puso 0 Por amigos Plans por mail Deja de like, a ver Don't pick, I'm poor I'm not gonna like Coño Seguirá costado, tío Malísimo Busteame, tío ¿Qué pasa, PNK? ¿Qué pasa, tío? Estoy grabando... Aquí grabando este vídeo A ver qué tal sale Lo voy a subir a YouTube, salga lo que salga, tío Señores, os lo voy a comer con patata, eh, my friend Cuidado cerca, eh, cuidado cerca Creo que hay uno cerca Sí, sí, sí Todos Vale, vale Oh, perdón, 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 vale Están en corta, creo, ¿no? Cuidado en el humo Cuidado en el humo, eh No 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 ¿Has cambiado la IP o es la tuya? La mía Vale, ok ¿De dónde estás, Yellow? Francia ¿Qué? ¿De dónde estás? España España, ok ¿De dónde estás? Sí Sí One sword, one sword, white box White box, no tiene humo Cuidado en el humo ese, eh Eso es el humo Joder, sandbox, clear Vamos Fabi Clashing Fabi, Fabi, Fabi Smog City, Smog City, please Smog City, please Susp Hola, yo me he disparado Uno de C, tengo un... Ah, sí, sí Slip, 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 slip Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto ¡Visclap! No hay chistes, vi ¡Cajero! Tienes que haberte escondido, tío ¿Qué, en Dios? C*** Tenías que haberte escondido, tío ¿Quién, yo? Ahora sí, la última sí Lo que tendría que haber hecho es no morir Da igual, da igual Escúchame Nelson, una cosa es Que nosotros hayamos muerto ahí Y otra cosa es que tú ahí te tenías Te pique hombre No tío, que habéis muerto Easy No, es que ha venido un tío por detrás y no cubre a nadie Tú me has dicho Geven, yo estoy mirando Geven Pues ya está, ahí estaba viviendo yo ¿Yo qué culpa tengo tío? Los otros no están haciendo nada, ¿qué culpa tengo? Yo hablo en general Te estoy diciendo que ahí podría haber resuelto No, no, no podía Eso malo, no podía esconderme ¿Has limpia cerca? Te he matado a uno medio Cerca no he limpiado, no hay nadie cerca aparece Cerca no hay nadie Guau, unos slumpbacks Gobi, 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 Gobi Gobi Sight clear, sight clear, men In East Heaven and City Bates smoke Vamos a limpiar O habían tres, ven Vamos a hacerlo despacio tío Que no veas Estoy matando a uno en medio y todo el rato Y no vale para nada Tu lleva armas Eh Hay uno avanzado, eh Hay uno avanzado creo, ¿eh? Uno es basata aquí en esta ¿Te bucea? A uno por detrás, Nelson, por detrás Clouche pipi Voy con pistola Nice Oye Creo que Oye, oye, oye No tiene delay, no tiene delay, eh Equo ¿Cómo que no tiene delay? Que no tiene delay Que os escucho a la misma vez en el juego ¿Qué? ¿Qué minuto vas ahora mismo? Ahora estoy se... Comprando Que va, hombre Estamos en el 058 Ah, vale Eso es ridículo Lo que pasa es que se oye la información Los que hablan por el juego Se escuchan Échanme un ojo al lapse, Donut Venga Last step Last step Sí, sí Eh, pienso que va... Que va a... Que tal, vaya Están russeando todo el rato Donut Eh, busteame, tío Bueno, no Es que ahora era eco, tío Yo escucho eco lo de antes Estábamos por debajo de... Dos mil O sea, estamos con dos mil por ahí ¿Me dice que este buste ahí no viene? No, no, le voy a cancelar al final porque es que no... Para perder la golpe así ¿Qué pasa? Squiki push Pusho, pusho Pusho, pusho Pusho, pusho Squiki man Hay arma en medio Hay uno russeando en medio, creo, eh One push in mid, I think Este es el verde, ¿no? Ahora no me he escuchado, tú, mira, cuidado ¿Cuántos de las hay? Ahora está 10-10 y saliendo de la ronda Vale, pues entonces di uno donde está la hora Una de atrás, de atrás, sí Copy, copy One is hey One city One city, you hear him, city Next to heaven Mira, en B hay uno en cabeza que no se mueve, vale, con AWP Conector, conector Planté for you Planté for you Está en coche, está en coche, ¿vale? Está en coche, este capullo está tanto de vida Hay uno en forklift No, ya está, ya está, ya está muerto Uno por detrás Ya está, ya está, ya está Toma, te tiro, toma Quiero que lo usan, ¿eh? Voy a mirar puerta, que siempre hay uno Uno muy medio avanzado Mid pushing Joder, macho se está haciendo, tío He muerto uno Yo creo en B2 Yo creo que es un gilipollas, no sé por qué está que lo ha parado atrás, tío Si yo no mato O sea, yo necesito hacer algo, tío Si yo no hago nada Esta gente no es capaz de resolver rondas Pueve gente tan mala, tío Yo es que sin jugar, tío Y todavía así mato algo, tío Pero esta gente Busca Ya me anda Ya está, se gustaba el otro Cuidado, anda Bueno Hemos tirado, ¿eh? Uno puerta, uno puerta Uno squeaky Uno squeaky, uno squeaky, copy Swoke, swoke, push ¿Has soñado uno? Sí, quédale el squeaky El último squeaky, quizás de detrás Ses� Guen Guen Coño Fui ahí, he救ido directamente yo, que es el borrowseal S Está pesado ¿Te gusteo otra vez? Si, tengo que esperar que si hago algo O agua, bueno ¡Mierda, puta! Un avanzado A ver si Un avanzado Uno creo que esta a heaven Uno headshot, cabezas Le ha dado bien, eh Headshot low speed Espera, espera Se ha ido para punto creo, uno en punto de B Default, default Que nervios tío, que nervios me dan, tío Innecesariamente sigiloso, ¿sabes? Sí, tío Es rabia, cuando yo estaba asomando tendría que haberla el otro pulseado ya Pero bueno, están, mira, no sé cómo lo están haciendo pero están resolviendo la onda ahora Está super lento, tío, naranja, muy, muy lento Bustame anda A ver si me mato con el que No sé si 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 ¿Sabe? Boostame, boostame, please Uh, nevermind Mierda tío Se ha montado encima del humo, el cabrón Mierda tío, se ha montado encima del humo, el cabrón Uno dead main, se trata de push a la casta Take the bomb, take the bomb, man Take the bomb Un... Un main One star main Quack, quack, quack F*** Baja ch*** No te negas eso mami dios tío Lo que no entiendo es que hace este tonto tío Le digo que hay uno... Main y se viene puerta tío Play together Play together Green come on One probably main F*** Pusho Lovely knife Safe is the gun Yeah My gun Let's pick man Esta no tengo ya muy claro eh Que vaya no ganar esto Esa complicao Uno siempre pusea Guys go fast bit Easy peasy Just push bit Please come on Dentro las tu bol eh Yo no tengo arma I flash in front guys I say you do Flash, flash Dice que flashea Turn around Flashea ya tio I smoke CD Le da headshot tio Well shit PUSH We go fast I go fast We go fast We go fast Que puta Ve las flas mas lenta tio Tírala en carrera tio No 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 Es un exit fragger de cuidado eh Paquete No No le hago mas caso al tonto ese eh Le voy a decir que tiene una Flash y estoy ya ahí ni la ha tirado todavía me ha hecho girarme eh Me gusta a ver si me mata a alguien Un tío con 9 kills, tío Cuidado ¿Me gusta otra vez? Quiero sacar uno main, eh Vale Joder No, 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 no No, 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 no Voy a lo de vida a chuparla Ay, yo sé que estoy jugando también muy mal, tío Ah, si el verde tiró algo No ha hecho nada en toda la partida Morir el primero, green stop die first Don't push, fuck that, you are so fucking bad, man Nine kills Like that ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el IVP? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy tomando A! ¡Cada! ¡Como, matá a él! ¡PUSH! ¿Esto es el último? ¡Esto es el último! ¡No te piques! ¡No te piques! ¡Tengo solo un pique! ¡Tengo el BB! ¡No te piques! ¡Un pique! ¡Que posición más mala al verde! ¡De verdad! ¡No te piques! ¡Forkliff! ¡Forkliff! ¡Maldita! ¡Madre mía! Pero va, que no van muy bien de pasta, eh Osea, comprarán obviamente, pero creo que no van bien ¿Qué tienen, eh? ¿Qué, eh? ¡Sí, sí, sí! De aguantar, que siempre intenta avanzar uno, cuidado, eh ¡Toma la K! ¡Toma la K! ¡Dame la puqueta! ¡No, no! ¡Viva! Espera, espera! ¡Qué gano rushando main, eh! Bueno... ¡Viva! ¡Toxic! ¡Goy! ¡Viva! 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 Cuidame, ¿vale? ¿Qué ha estado? Vale, es el trance del que queda Finalmente vamos a ganar, parece, ¿no? Es el trance del que queda Joder ¿Me he ganado? Si Que partidita, my friend Vaya quipucho de mierda He matado Señores Aquí os dejo con este maravilloso vídeo Lo subiré, salga lo que salga Guste a quien guste, guste a quien no guste Intentaré Streamar más a menudo o grabar más a menudo O algo, pero es que es complicado, tío Es complicado. Señores, un abrazo Hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Cortar!